¡Suscríbete al canal! No, está entrando, entrando. Tranqui, pinte, tranqui, tranqui. Que David está muerto, en plan, tú... No, piques, que está muerto. Está ahí detrás de la mesa, David. Te va, te va. Es buena, es buena. Es que de hecho no la he reforzado. Sí, sí, pero... ¡Las pone, las pone! La madre que te he marido, tú. Intentamos abrirle... Vamos como agarrados de la mano. Mira, tío, sabemos quién es, entonces. No, no, guamai. ¿Qué vas a hacer? Y Jackal creo que no ha mejor dicho. No. Por favor, por favor. Dejad de ir a por las putas kills, coño. Luego perdemos. ¿Dónde está? Están aquí todos, eh. Están todos en túnel. Y para atrás. ¿Qué hace? ¡Madre mía lo que estoy viendo! Están los tres años. Es que, tío... No quiero matar amigos, ¿verdad? Por rotación. Qué guapo, tío. Es frauroso. Yo hice la de la tarjeta del número, y luego hice la de las hojas. Pero ahora... Me hacía de ti, Sergio. Hice nada más revisar. Y luego fui a... Y luego fui a... Estaba yendo para reactor cuando... Esto ya es muy lindo. Nadie el reactor en sí. En la primera reactor. Están votando sin hablar. Ahí, ahí. ¿Estás silenciado y ha votado directamente? Sí, misclick. De hecho, te he votado a ti. Ah, muchas gracias. Pues seguimos la tendencia, ¿no? No, no, no. Que Fra no es. Pero voy a votar a Enrique. Se ha bugeado. ¿Eh? Como me echen. No me echen. No me echen. No me lo crees. Adiós, Fra. Bueno, pues nada. No me echen. Cuidado con el techo, que hay un pago. Ah, que hay conexión. Vale, se ha matado. ¡Oh! Le tumbé. Que guapo. Que guapo. Que guapo. No han hecho la conexión aquí atrás, eh. Vale, igual que en ping. Vale, esta es. Que humillada la Valkyria. La ha acuchillado reforzando, tío. Hay un escudo de gosh. Esco está aquí. En ping o no. De atrás. Eh, pues Miguel lo he cambiado. Aquí atrás no hay rotación y se puede plantar, eh. Hay uno por acá, pájaro. Pájaro, hay uno por acá. Probe el eco. Vale, por culo. Aquí no hay eco ni nada, eh. Los he roto, de verdad. Rotad para la otra bomba. Dejad esa. Rotad para la otra bomba. Ya estoy, ya estoy. Vale, eh. ¿Qué pasa? Detrás, Capri. Amarillas. Muerto. Vale. Así, pre-fire. Ahí, igual van ahí. Ahí. Que bueno. Estaca delante mío. No. Joder, bien, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Qué ronda, tío! Qué bueno, amigo. Estaba por medio de toda la... Toda la... Luego, repárame que modo impostor que me haga una jugada con iluminación. ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Qué héroe, tío. ¿Quién fue? Capri, tío. Vaya bukake. Qué grato ha sido eso, eh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, no? Escucha, es que luego el capri se queja de que es que siempre me botan a mí. Es que no sé qué. Es que no sé qué. ¿Pero qué haces, hero? Baños, baños, Javi Ese se pira, ese se te pira Ese te ha ido Dios ¿Cómo? Ahí tienes el spot Creo que me ha cargado la Ivana A ver, no, es una jefea Vale Mira, porque disparó la ventana, por eso sabía que iba a entrar por ahí Spot consumido, chico Aprende conmigo Le he visto las balas venir en esa dirección Bueno, la cámara es complicada Pero bueno, he visto las balas venir de izquierda a derecha Con lo cual yo sabía Que iba a entrar o por ahí o por ventana Está abajo de escaleras Me tira a piña Me pusea Y, espera Vienen a buscar el teaser aquí conmigo, ¿dónde estoy yo? Sí, tengo uno aquí, tengo uno aquí En el toro Me he traído, ¿eh? Gratis, me oí Gratis, me oí Te voy a reventar largo, ¿cómo te llamas? Mi culo Estoy yendo con el dron de una lijada a un maestro, de un mousie tirándome arañas Hay un lesión corriendo detrás de mí Hostia Hay mousie, maestro, lesión No, no, está ahí uno en el office Lesión en el office Hay uno conector Si me lo piné hace un... Hostia, hay una melushie aquí Esta sola ahí, ¿de hace cuatro otro? La he matado, la he matado ¿Qué? ¿Si la he matado? ¿Pero qué juego es este? Yo flipo en colores, tío ¿Por dónde entraste? ¿En torre? Harry Potter, tenéis un A ver Pusión ante, pusión ante Vamos a por él ¿Qué va? ¿Obsis? Tengo otro aquí Tengo otro, tengo otro aquí Madre mía, vaya vendida me ha hecho dosis Casi me lo palmo Tengo otro Ah, que hay otro aquí, joder ¿Está conmigo? Madre mía, esto es combate más al sur del planeta Es que lo he escuchado caer, hermano Se ha tirado por el medio Pero no sabía dónde No sabía, no sabía más al sur del planeta No sabía, no sabía más al sur del planeta